El Colab es un colectivo interdisciplinario de empresas que colaboran para hacer proyectos artísticos, culturales, de innovación. El Cycles consiste en una pieza que tiene 17 proyectores lásers colocados alrededor de una estructura circular con varios aros y la idea de trabajar con rayos láser estaba ahí desde hace mucho y a partir de ahí fue como visitarlos y ver los primeros diseños, los primeros bocetos de lo que era la pieza y al final ellos la fueron armando y el día que yo llegué ya estaba desde cuenta como la estructura principal y ya solamente fue trabajar en el diseño sonoro y como de sincronización de música con lo que uno ve. La primera vez que paramos un aro que medía alrededor de 8 metros de diámetro y proyectamos luz sobre este aro fue mágico, fue como si realmente algo de magia hubiera pasado. De tener una idea en tu cabeza que digas, ah sí, que una nota de mi teclado dispare un rayo láser y la que sigue dispare otro y controlar todos los parámetros que tiene que pasar en medio de un teclado hasta un rayo de luz. O sea, al final se ve fácil pero la concepción de todo y la producción de todo es un poco difícil. Cycles lo que es también es una plataforma de músicos que quieren experimentar la manera de poder visualizar su composición musical de otra manera totalmente distinta a la que se ha visto. Es de repente un halago ver que dicen, wow, esto está increíble, esto está súper bien hecho pero a mí me gusta más el impacto más emocional que puede tener una pieza así. Creo que lo que hace este tipo de pieza es que te abre la cabeza para entender que con materiales que existen en varios lados como es un proyector láser o como es una computadora puedes crear ciertos objetos que pueden cambiar la manera de pensar.